¿Es que hay guerra? ¿Es cierto? Rocío Danussi Lee poesía En contra de la guerra En Buenos Aires Marzo De 2022 Bertombrecht ¿A qué tiempos estos En que hablar de árboles Es casi un crimen Porque implica El silencio De tanta fechoría Félix grande Lara Hoy el periódico Traía Sangre Igual que de costumbre Venía chorreando Como la traquia De un ternero sacrificado He visto Chotos Cabras Vacas Vacas Durante su degüello A menudo Parece que están Completamente Muertos Y no obstante Aún se agitan Una o dos veces Suavemente Hoy el periódico Hoy el periódico Traía Sangre Lo mismo Que otros días Acaso Unos cuantos Estertores Más Que de hábito Pero ¿Cómo saberlo? Hay países Que no especifican Por ejemplo El departamento De estado No da las cifras De sus bajas Únicamente Les agrega Apellidos Bajas Insignificantes Bajas Ligeras Bajas Moderadas Hoy el periódico Traía Sangre En volumen Considerable Y mientras Leo Pacientemente Civilizadamente El intento De justificación De esos Destrozos Escrito De sutil Manera Recuerdo Vacas Chotos La gran Orsa En el suelo Y recuerdo Imagino Pienso Que unos Cuantos Carniceros Continúan Desollando Trozando Besando En sus Báculas Haciendo Su negocio Mediante Esos Pobres Animales Sacrificados Gloria Gloria Fuertes San Isidro Estoy Cansada Yo te dejo Yo te dejo Mi herramienta Tú que nunca Fatigado Estuviste Ni en tormenta Tú que todo Lo rezabas Lo labrabas Lo sembrabas Tú que hablabas Con los santos Con el trigo Con el ave Toma Planta Mi bolígrafo A ver Qué coño Son Sale San Isidro Estoy Cansada Luis Alberto Quezada Se va a acabar Porque lo pide El río Cuando baja Glorioso Hacia los Anchos Mares Se va a acabar Porque lo pide El campo Cuando observa Morir Sus gráciles Espigas Se va a acabar El aire Lo reclama Y murmura En los techos Al topar Las sensibles Veletas Se va a acabar La claridad Del día Incómoda De soportar Esta angustiosa Noche Se va a acabar Porque si no Se acaba Porque si no se acaba Furioso El río Anegará Los valles Los campos Temblorosos Ahogarán Las espigas Y el aire Se hará Viento Huracanado Pidiendo Que retorne Al fin La primavera Se va a acabar Se va a acabar Y el día Se hará luz Para todos los hombres De esta tierra Selva Casal Amor Escucha las sirenas Como gritan Y entran Por las puertas Y casas Como llaman Dicen Dicen Que estamos Solos Arrojados Al aire Destruidos Vivir Es peligroso Escucha Como llaman Como gritan Y aullan Las sirenas Las sirenas Gracias por ver el video.